Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas Buenas noches, estimados vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara No he comenzado con Serrat gratuitamente Se trataba de expresar un sentimiento cargado de emociones como las que percibo esta noche No todos los días te ofrecen la oportunidad de iniciar la festividad de tu pueblo en el que creciste Mi sincero agradecimiento a las autoridades municipales Su delegación de fiestas y a todos los medios de comunicación Muchísimas gracias Y es que estamos para compartir No me puedo olvidar también de quienes en las redes sociales contactaron conmigo Mostrando su apoyo y cariño con sus mensajes incondicionales Gracias de corazón Como tampoco puedo ignorar desde la anécdota A quien confundiéndome con la reina de las fiestas que está aquí presente Me comentó que era poco agraciada y bajita para ser Miss Sin saberlo me había quitado 30 años de encima Un piropo no he esperado por las dos partes Así que señora, un abrazo Y ahora viene lo más importante Preparar el pregón Alguna que otra noche donde la pesadilla me preguntaba ¿Quién te manda a ti meterte en semejante embolado? ¿Quién? Una, más que responder Suplicaba como los Beatles Help, I need somebody Help, not just anybody Help, you know I need someone Help, ayúdenme por favor Afortunadamente aparecieron mis queridos y antecesores Pregoneros, Isma la Bruja y José Gómez Zotano Quienes además de animarme me aconsejaron Sobre todo disfrutar el momento Sin olvidar a mi hermano Juan Sebastián Que me ha ayudado a recopilar algunos de mis tantísimos recuerdos Bueno, tengo que decir que nací en Tánger Pero hay una foto que ya me identificaba con San Pedro Y no era otra que yo, con 10 meses En el balcón del tercer piso del portal 4 de la calle Marqués de Estella Mi divina pastora ¿Dónde se ubicaba el primer supermercado del barrio? El de Felipe, quien nos dejó hace muy poquito tiempo La alternativa de Felipe era, como decíamos en aquella época Ir al pueblo O al centro Y donde se encontraba la tienda de Juan Vargas Regida por quien yo cariñosamente llamaba mi tía María La entrañable María Moreno Íntima amiga de mi madre Nuestra residencia de verano era la casa de mis tíos Carmela y Fernando Vallecillo Y de mis abuelos Sebastián y Carmen Moreno Nuestra abuela Carmen era hermana de la mujer Era hermana de la mujer de quien hoy sigue representando una de las calles más genuinas de San Pedro Manuel Cantos Pocos años más tarde nos instalamos definitivamente en el portal 5 Y es que yo me crié en San Pedro Como en una página de Facebook Nuestro eterno y inolvidable amigo Pedro Gil Quiso que nunca olvidamos Que nunca olvidáramos De mi niñez en la Divina Pastora Podría decir muchas cosas Que necesitaría tres pregones para ello Pero no, no se asusten Para los que sois más jóvenes Podríamos resumirlo de esta manera Háblame de lo que has encontrado En tu largo camina Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Saben de lo que hablo, ¿no? Era como el barrio de Cuéntame, sí Pero mientras los Alcántara de San Pedro Vivían en Marqués del Duero En mi bloque lo hacían Los Moritos, los Tribiños, los Doña Los Medina, los Medinilla Los Espada, los Banderas Y los que desgraciadamente ya no están Pero llevo en mi corazón Mis queridos, los Rueda Después nos juntábamos muchísimos más Muchísimos más Y es que la calle era un griterío De niños para arriba y para abajo Y lo que siempre se oía Eso de las dos de la tarde O sobre las nueve de la noche Desde muchos balcones Era ¡Niño! ¡La comida está en la mesa! ¡Como baje para abajo te vas a enterar! Eso es lo que se escuchaba Incluso una vez No hizo falta que nuestras madres nos llamaran Simplemente nos aterrorizó el color del cielo Que a eso de las tres y pico de la tarde Se convirtió en la famosa tormenta del siglo Que a un día de hoy podemos ver reflejado su efecto En algunas persianas totalmente agujereadas por los granitos Aquí si os acordáis de eso Mi niñez El elástico, la comba, el copo, el pilla-pilla, el matá Que me he perdido Churro medio manga-manguero Con montones de mellados y brazos partidos por ese juego Y cuando llovía ¡El pincho! Pero había algo interesante tras nuestras bloques Higueras El higueral era zona brava Mi amiga Alicia Fernández La más intrépida Era quien escalaba los árboles Yo un poco más prudente Solo un poco Le preparaba la bolsa de plástico con sus hojitas Y con cuidado recogía sus lances ¡Maite! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Así estaba Muchas nostalgias también Pero la más golosa de todas Era la de ser invitadas O anfitriones De un cumpleaños, un bautizo O cualquier otra celebración Pues ahí Nos acompañaban siempre las deliciosas tartas de Arturo Lorente Don Arturo y Doña Rosa Gracias por habernos endulzado nuestras vidas Y seguir haciéndolo Y en esa misma calle La calle Palangre Había un negocio más La Codorniz Dirigido por Abelino Sanz Padre de Curro Un gran amigo de mi hermano Y de una gran familia a la que admiro Y cuya labor altruista Fue siempre bien reconocida en este pueblo Hace poco en la rueda de prensa Donde anunciábamos las noticias del pregón ¿Verdad? Dije que mi desarrollo artístico Fue prácticamente en San Pedro Y es que fue así Los muy queridos y añorados Años 80 Quizás no para la moda Todo hay que decirlo Pero en San Pedro al menos fue toda una revolución cultural Benditos años 80 Que me brindaron la oportunidad De rodearme de los mejores profesores Y compañeros que una joven pudo tener Por eso Por eso mismo esta noche Y con este pregón Me gustaría hacer un homenaje A todos aquellos que sin saberlo Pusieron un granito de arena Ayudándome a lo que hoy soy Como persona y artista Empezando por una jovencísima Conchi Flores Que con poco más de 20 años Se encargaría de toda una escuela de danza En la que formaría los primeros coros y danzas De San Pedro Alcántara Y siguiendo en la parte musical Por mi querido Pepe Merchan Quien se encargaría de la banda De cornetas, gaitas y tambores De San Pedro Alcántara Todo esto En un primer enclave La Villa de San Luis Aquella casa colonial Gigante para mi en esos momentos En esos tiempos Rodeada de misterio Y que además fue el primer colegio de San Pedro Quiero creer Y que sería mi sitio favorito Donde recibiríamos clases de bailes Hasta nuestro traslado a la Casa de la Juventud Junto a mi hermana Patri Y mis compañeras Isabel Moreno Carmen Duarte Ausi López Pepi del Río Reme Montilla Mari Carmen la Pelirroja Mariví Isabel Mari Tere López Pepi Tony Martín Tony Bel Mariola En Carni Y las de que después se sumaron Un beso chicas Una villa que más tarde Y después de una renovación impresionante Se convertiría en la tenencia de alcaldía Donde mi padre Trabajó hasta que nos dejó Por eso quiero dar las gracias públicamente a Pepe Merchan Quien no hace mucho nos hizo un regalo muy valioso Un vídeo del desmontaje de las oficinas Hoy en día que cada segundo de nuestras vidas es grabado e incluso subido a cualquier red social Esto carecería de importancia Pero Pepe Muchísimas gracias por regalarnos el único documento que tenemos de mi padre Y en el que podemos verle y hasta escuchar sobre todo su risa inconfundible Te queremos mucho Pepe Muchas gracias Allá por los años 82 y 83 tuvimos la suerte de un boom cultural Que nos dio la posibilidad de acercarnos a otras actividades culturales Hasta ese momento desconocidas Aparte del baile Aparecería en mi vida El teatro Nunca pensé que alguien tan tímida como yo Sería capaz de ponerse delante de un montón de gente A recitar un texto teatral Y quien lo consiguió Fue nuestro querido profesor del Colegio Nacional de San Pedro Don Francisco Gallego Paco Todavía recuerdo algunas frases Y seguro que mi compañera María José Galván también Pues compartíamos el papel de aquella niña repelente que decía Yo me llamo Lolita Y vivo en esa casa tan grande Cuya verja estropeas Oh vieja anciana Con esos globos tan feos que no me gustan nada Todavía me acuerdo Tuvimos la gran suerte de representarlo en el gran cine imperial ¡Wow! Para mí mis compañeros nos parecía un lugar mágico Inmenso Lleno de recuerdos antiguos Era como teletransportarse a los años 50 de sopetón Para todos los que no lo conocieron La ubicación es donde hoy se alza la estatua del Marqués del Duero Fundador de nuestro pueblo Gracias No olvidaré a otro entrañable profesor Que marcó definitivamente mi amor por el arte en general Transgresor para la época en su particular forma de enseñarnos Si pregunto a alguno de mis compañeros de séptimo A Como Rosa Mata, Alicia Serrano, Antonio Campos, Juan y Gallardo, Juan García, Ana Maldonado, Salvador Macías o Antonio Chacón Entre otros, seguro que saben de quién hablo De quién hablo Mi querido Eladio Cano En San Pedro se crea un grupo teatral admirable Del que no podíamos quedarnos al margen La Casa de la Juventud nos ofreció la posibilidad de acercarnos más aún si cabe De allí emanó ese grupo talentoso de actores A los que el teatro ya había absorbido Isma la Bruja Juana Pérez Pepón Nieto Mateo Galeano Entre otros Después vendrían otras como Encarna Bandera Muy grande también Y David Galeano también Así que ahí quise estar yo Junto a Victoria Mora, Ausitapia y Mercedes Carrillo Mis profesoras Muchísimas gracias Recordar también Madre mía, es que son muchos años atrás Recordar también, como no Que tuve la suerte con mis compañeros de estrenar el primer instituto de San Pedro El Instituto Saldúa Y es que en ese nuevo centro Ya se respiraba arte por todos los rincones Sin imaginar que un simple canturreo por los pasillos entre clase y clase Me llevaría a descubrir que mi gran pasión sería definitivamente la música No, no debes llorar Tu príncipe vendrá Ella está cabalgando aún Inmerso en la oscuridad Reina de las tinieblas Déjame llamarte así ¡Cuerpo diplomático! Juan Carlos Miguel Antonio Juanse Gracias chicos por haberme hecho partícipe De uno de los momentos más importantes de mi vida Y a ti Boris Salvador Granados Por regalarme una de las más maravillosas canciones Que he podido interpretar La reina de las tinieblas En mi alma te llevo siempre He tenido la suerte de vivir nuestra feria incluso desde lo alto de un escenario como este En la caseta oficial En el año 1987 Año en el que ensayábamos en la segunda planta de Electrodomésticos Fuentes Con el beneplácito y la santa paciencia de los padres de Antonio Fuentes Hijo Muchas gracias Una movida musical creada en aquellos años con bandas tan genuinas como Maldito Recuerdo Donde no podremos olvidar La eterna sonrisa De nuestro amigo Jorge Tejada Hoy contamos con un anfiteatro que lleva su nombre Así de que Así Desde aquí lanzo mi voz para que se utilice más a menudo Porque talento hay Y muchísimo Me consta que hay ganas por ambas partes Lo habéis podido comprobar Semanas atrás en San Pedro Rock y Marve Pop Ambos acontecimientos Acogieron a grandes talentos de la zona Y con mucho éxito Por eso me gustaría Que no solo quedaran en dos simples eventos anuales Hay una nueva hornada de músicos muy jóvenes Con ganas de dar mucha guerra Y de la buena Tenemos que dar las gracias a todas estas academias Y talleres de danza Teatro Cine A las aulas de canto Y a las escuelas de rock Que hacen esta labor tan imprescindible para la cultura Inculcando grandes valores Entre ellos Alejar a los niños de esas actividades que desmotivan la interacción social En esos tiempos donde particularmente la música No está pasando por su mejor momento Creativo Ni rítmico Desafortunadamente Es la asignatura pendiente en la escuela Y la paradoja Es que al final todo el mundo quiere cantar Desde aquí me dirijo A todas las autoridades Y a nuestros vecinos Para que comprendan de una vez Que la música No es ruido La música es y será Cultura Me siento también afortunada de poder compartir con mi familia este momento Porque sé que están muchísimo más felices que yo, seguro Con la familia de mi marido Y que tengo repartida entre Cataluña y Argentina Y que gracias a internet Y que gracias a internet sé que están pendientes de mis palabras en este momento Volver Volver con la frente marchita Las nieves del tiempo Las nieves del tiempo platearon mis cien Que lloran Que lloran otra vez Un beso argentina Especialmente saludar también a mi cuñado Ramiro Quien también me acompaña musicalmente Y a ti, Julie Pues ya me tienes que querer un montón Para verte tatuado mi nombre en tu brazo Te quiero, suegra Emi Mi compañero de vida Mi profesión No hay palabras suficientes Gracias por estar siempre En los dos lados de la bondad Te amo Familia musical donde las haya Mi hermano mayor Aurelio Que junto a mi prima Carmen Vallecillo Luchan junto a sus colegas Por mantener la coral Ciudad de Marbella Compuesta por amigos de San Pedro y de Marbella Y otra rama musical Y en otra rama musical Mis dos hermanos Que junto a Manuel, Luis, Juan y Marina Intentan rememorar Aquellos fabulosos Beatles Con su grupo Samper Beat Por otro lado, mi hermana Patricia Que tras la pasión que sentía por el baile Descubrió en este pueblo Que su vocación era otra mayor Una tarea encomiable donde las haya Y que a día de hoy Y después de más de 30 años Sigue ejerciendo como profesora Realizando una labor de inclusión Y sensibilización Además de hacer felices A muchísimos usuarios y familias Del centro Aspandén Y otras entidades como Fundatul ¡Ole tú! Y mi marujita Mi madre Ella sí que ha vivido algunas otras ferias En San Pedro Y sé que hoy Vive esta con mucha alegría Y orgullo Y que de un plumazo Sus 40 kilitos Habrán aumentado el doble Te quiero con locura ¡Mami! Y sí Hoy comenzamos una nueva semana de feria Donde disfrutar debe ser lo esencial Y este disfrute Puede ser compartido con nuestros vecinos Tanto de San Pedro Como de los municipios que aquí quieran participar Nuestro cosmopolitismo Es una de las señas de identidad Que ha marcado la tolerancia De este pueblo Me gusta la feria de San Pedro Un tiempo de reencuentro Con los amigos de siempre Los que ves O no ves A lo largo del año Muchos de ellos Hoy aquí Y aunque no os haya nombrado Os habéis podido reconocer en mis palabras Sabéis que os quiero Y mucho Y si me gusta la feria de mi pueblo Es porque me gusta su gente Y como decía Mario Benedetti En uno de sus poemas Me gusta la gente que vibra Que no hay que empujarla Me gusta la gente que sabe la importancia De la alegría y la predica La gente que mediante bromas Nos enseña a concebir la vida con humor Vecinos y vecinas de San Pedro Estoy muy agradecida Muy emocionada Solamente puedo decir Gracias por venir ¡Viva la feria de San Pedro! ¡Viva! ¡A disfrutarla! ¡Muchas gracias! ¡Viva San Pedro! ¡Muchas gracias!